que trampa banda como estamos espero que se encuentren muy bien el día de hoy banda les voy a hablar de cuatro tipos de estafas que normalmente ocurren en el centro de la cdmx y les voy a dar algunas recomendaciones para no caer banda vámonos recién número 1 la primera estafa que suele ocurrir en el centro de la cdmx de la cual quiero hablarles banda es la de las famosas terrazas los restaurantes que están enfrente de la plancha del zócalo donde sus precios son sumamente elevados actualmente después de varias quejas y denuncias según los noticieros estos restaurantes ya están regulados por la profeco pero la verdad es que sus precios siguen siendo extremadamente caros con decirles que un refresco de lata en 85 pesos faltan 15 pesos para los 115 pesos que es prácticamente lo que te cuesta en una tienda y de las comidas ya ni hablamos banda aquí les muestro algunos de sus precios para que juzguen por ustedes mismos aparte de que los precios son caros sus porciones y sabor dejan mucho que desear y si ustedes van solo por la experiencia de estar en una de esas terrazas tomen en cuenta que no obtendrán un buen costo beneficio y aunque según esto estos restaurantes ya están regulados de una u otra forma terminas pagando cuentas excesivas y el mal servicio sigue existiendo tal vez yo se banda haya gente a la cual estos precios no les parezcan elevados y pues cada quien pero si a ti como a mí me parece demasiado pagar casi 100 pesos por un refresco de lata de esos de 355 mililitros permítanme decirles que cerca de esos restaurantes con terraza hay varios lugares donde por mucho menos de lo que te cuesta un refresco ahí comes bien más sabroso y con una mejor atención pronto les haré un vídeo de algunos de los lugares que les comento pero por lo pronto banda no se dejen sorprender por estos restaurantes en los cuales al pagar cuentas excesivas te terminarás sintiendo estafado como se sintieron varias personas hace poco en el concierto de la cantante rosalía donde les cobraban desde los 3.000 hasta los 5.000 pesos por persona 5 bebidas alcohólicas 5 bebidas alcohólicas 2.760 estamos cobrando 3.000 pesos por persona es una cena 3 tiempos sopa, corte y postre, barra libre con 4 bebidas una margarita, un mojito piña colada, una copa de vino, una cerveza y si quiero tomar algo más es extra pero pagando 3.000 pesos para que ni pudieran ver ni escuchar bien a la cantante pero estas terrazas en esos eventos banda hacen su agosto y mientras haya gente pagando esas cantidades ellos seguirán incrementando sus costos entonces banda mejor busquen otras opciones les aseguro que encontrarán mejor servicio y mejor calidad número 2 la segunda estafa con la que te puedes encontrar en el centro de hecho suele pasar más por la Alameda Central por el Palacio de Bellas Artes esta la aplican algunos boleros aclaro banda, no todos pues hay muchos que trabajan duro y honradamente pero hay dos que tres aprovechados que hacen quedar mal este oficio y como la aplican estos bandallas pues estos güeyes se te acercan insistentes a según querer bolearte el calzado aunque tú traigas tenis y les digas que no quieres el servicio estos güeyes insisten y prácticamente te comienzan a hacer según su servicio porque ni siquiera dejan bien tu calzado terminan de inmediato y te quieren cobrar de 100 o hasta 200 pesos por zapato prácticamente estos pseudo boleros son unos estafadores descarados que cuando tú te niegas a pagarles te amenazan diciéndote que van a traer a su gente o hasta te piden algo de valor a cambio de un servicio que tú ni siquiera pediste se comienzan a poner violentos buscando intimidarte y haciendo que caigas en su estafa descarada banda si ustedes están en una situación así donde ves que el bolero está muy insistente y comienzas según a bolearte sin que te dé precio ni nada lo mejor que pueden hacer es levantarse de donde estén alejarse y acercarse a un policía o a donde haya gente que pueda ayudarlos a estos güeyes los puedes identificar fácilmente porque estos tipos muchas veces no traen ni cajón de bolero ni los materiales que normalmente usa un bolero porque claro se hacen pasar por lo que de verdad se dedican a este oficio por la buena y por la derecha pero de verdad si tú sientes que algo está raro desde la forma de abordarte mejor retírense de ahí y aléjense y si a ustedes les interesa el servicio de una boleada para ir a la segura vayan con los que normalmente tienen su estación con asiento y todo con ellos tendrás la seguridad de un buen servicio y un buen precio y recuerden banda si ni siquiera trae cajón ni siquiera es bolero número 3 la siguiente estafa de la que les voy a hablar banda es una que suele pasar igual por la plancha del zócalo y sus alrededores y esta ocurre con los bicitaxis de igual manera claro banda no todos son así no todos buscan estafarte pero siempre es bueno tener cuidado y saber identificar cuando algo está raro los bicitaxis que actúan mal y te la quieren aplicar normalmente no te quieren cobrar desde un principio suelen ser los que no están regulados que no tienen número de identificación o que no están pintados de verde como los ciclotaxis que son los que si están regulados y normalmente estos cuates que son independientes se podría decir así te la aplican diciéndote un costo por servicio y al final te cobran lo que te dijeron pero al triple o dependen las personas que usen el transporte un ejemplo vas tú y dos personas más y preguntas por un viaje de Bellas Artes a Pino Suárez como por ejemplo como ejemplo y te dicen que serían 300 pesos aunque aún así es caro tú te subes diciendo bueno me parece un poco justo pero al final del viaje te terminan diciendo que son 900 pesos y te salen con que el cobro es por persona imagínense nada más banda tener que pagarles tanto a estos abusivos nada más por no aclarar todo desde un principio y pues yo les sugiero que si van a ocupar este servicio de preferencia vayan con los ciclotaxis que están pintados de verde y tienen número de identificación pregunten bien la cuota o precio que quieran cobrarles aclaren bien el destino al que se dirigen confirmenle el precio que les den y las personas que son ustedes y de preferencia muéstrenles el monto exacto que le van a pagar paguen con lo justo para que no haya problemas por cambio o cualquier cosa preguntenle a varios ciclotaxis para ver si los precios son justos y están más o menos igual los costos agarren el más económico y que les den más seguridad recuerden pregunten y confirmen por todo antes de subirse para que no caigan en estas estafas número 4 la cuarta y última estafa de la cual les voy a hablar en este video suele pasar y no solo suele pasar esas de harina y huevo para los que no me entendieron esa pasa a diario y ya les he hablado de esto en videos anteriores pero tenía que incluirla aquí porque desgraciadamente es la más común y pues me refiero a los carteristas y robos de celulares como ya les he dicho estos cuates actúan en grupos de 4 a 6 personas a veces hasta más y como la aplican pues normalmente actúan en zonas donde se junta mucha gente pasan cerca de ti se te repegan te empujan y cuando menos sientes ya te sacaron la cartera o celular si gustan para los que no los han visto pueden checar mis videos anteriores donde soy un poco más explícito respecto a esto pero esta vez quiero contarles de un punto rojo donde suelen darse mucho estos robos o estafas banda y ese es en eje central donde pasas de la torre latino a bellas artes y ahí la pican seguido cuando se junta mucha gente normalmente cuando ya está un poco oscuro pero yo les recomiendo que en ningún momento se confíen porque estos güeyes andan siempre al acecho entonces ustedes en todo momento al tiro banda banda esto lo hago con la finalidad de aportar con mi granito de arena para que más gente conozca este tipo de estafas yo sé que muchos que somos de la sede MX ya sabemos de esto pero muchos turistas y en su mayoría gente que no está al tanto de estos sucesos son las personas que más caen en estas trampas entonces banda más vale prevenir que lamentar apoyar que ignorar e informar que desinformar pues bueno banda eso sería todo por el día de hoy no sin antes agradecerles a todos los que se suscriben a todos los que le dan like a todos los que ven los videos a todos los que me apoyan de verdad de coraza banda muchas gracias muchas gracias por todo y aquí seguiremos banda echándole galleta y pues ya saben al tiro siempre nos vemos vamos